Muy buenas androides, hoy tenemos con nosotros un producto que nos ha enviado la empresa T-Mart.es Trata de una lente de 6 aumentos en forma de click para dispositivos, smartphones, tablets, usándolo con la propia cámara del dispositivo Vamos con el vídeo y una pequeña review sobre este accesorio interesante Ya estamos aquí con la cajita del producto, la verdad una cajita muy simple, simplemente la tenemos que abrir Como veis es una simple tapadera y lo que nos encontramos primeramente es con el accesorio, el clip al que tenemos que agregarle la lente Y por otro lado una bolsita de transporte que la verdad nos va a servir bastante bien en caso de que queramos guardarla por ejemplo en nuestro bolsillo Y que no se raye la lente, quitamos este cartoncito y ya tenemos aquí lo que viene siendo el accesorio en si, lo más interesante Quitamos esta tapita de protección a la lente y simplemente lo que tenemos que hacer con esto, como veis lleva una rosca Lo tenemos que enroscar en el clip que nos viene Una vez enroscado ya tendremos el clip preparado, vamos a retirar esto por aquí y tenemos aquí los dos dispositivos en los que vamos a probar las imágenes a capturar Vamos a colocarlo, simplemente tenemos que colocar la lente, es decir, esto redondo por aquí lo colocaremos en la cámara Simplemente con abrirlo y colocarlo perfectamente pues ya lo tendremos colocado y ya podremos disfrutar de nuestras fotos en nuestro dispositivo Simplemente lo colocamos ahí, hacemos la foto y ya podremos disfrutar de la foto al detalle En caso del Nexus 5 pues es exactamente igual, lo tenemos por aquí, Nexus 5 lo colocamos, la verdad es que en esta cámara al ser un poco más redonda Pues quizás se adhiera mejor y coja un mejor agarre, lo colocamos y ya lo tenemos Simplemente pues queda como un ojo, de esta manera pues vamos a poder capturar fotos pues bastante buenas con este objetivo Esta lente de 6 aumentos que nos ha proporcionado TeamArt.es Bueno androides, como habéis podido observar tan solo hay que ponerlo con un simple clip, lo ponemos en nuestro smartphone Y ya podremos disfrutar del dispositivo de este accesorio para poder captar las fotos al detalle Os voy a dejar unas fotos según vamos hablando sobre este accesorio Estaréis podiendo ver una imagen sobre una hoja, también fotos serán tanto con el OnePlus One como con el LG Nexus 5 Para que podáis comparar las distintas cámaras y como el accesorio se comporta con cada una de ellas Estaréis viendo la foto de una hoja, como veis se ve totalmente al detalle También podréis ver una imagen en la que se ve todo el detalle de una simple piedra, de una roca Y también pues os he dejado otras fotos simplemente con las flores, una flor Se ve al detalle todo el pistilo de estos seres vivos que nos muestra la naturaleza Y pues bueno, como habéis podido observar también os dejo la imagen de una moneda con las dos cámaras Y pues bueno, se ve realmente muy muy bien el detalle La pena es que tenemos que acercarlo bastante, es decir, casi que esté pegado Por ejemplo, imaginaos que esto que tenemos aquí es la moneda Entonces tenemos que estar pues totalmente pegado la lente a lo que viene siendo el objetivo a capturar De esta manera pues vamos a capturar todo el relieve que tenga el accesorio o la foto que vayamos a tomar Y de esta manera pues podremos captarlo todo al 100% Si que hay veces que falla un poco el enfoque pero nada por lo que resistirse a comprar este accesorio de la página teamart.es El precio del accesorio ronda los 7 euros o lo que son lo mismo unos 9-10 dólares Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo en caso de que estéis interesados a la compra La verdad es que si sois aficionados a la fotografía si que os gustará bastante Ya que es muy fácil de llevar en el bolsillo incluso con la bolsita que lleva de transporte en el interior de la cajita Espero que este vídeo os haya gustado, si es así no olvidéis darle un buen like No olvidéis agradecer a la empresa teamart.es por dejarnos estos productos Podéis suscribiros si no lo estáis, agregar al vídeo a favoritos Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales así como pasarte por nuestra página web En caso de que quieras ser redactor de la web pues simplemente tienes que rellenar el formulario que te dejo en la descripción del vídeo Nada más que contaros hasta el próximo vídeo androides Si te ha gustado este vídeo puedes ayudarme dando un me gusta en la parte de abajo de este vídeo Suscribiéndote si no lo estás, agregando al vídeo a favoritos Y si tan solo quieres seguir entreteniéndote con alguno de mis otros vídeos relacionados con el mundo Android Desarrollo para el S5830i, Nexus 4, Nexus 5 y también desarrollo para dispositivos móviles en general Puedes hacer clic en uno de estos dos enlaces ¡Gracias!